Sean bienvenidos a ¿Qué tal barrio? En esta ocasión tocaremos un tema que es controversial y polémico. Vamos a analizar al personaje Antauro Humala, que ha despertado diferentes opiniones a lo largo del tiempo y en nuestra sociedad. Analizaremos e identificaremos las razones por las cuales fue inculpado y echado a prisión. Y de esta manera vamos a probar si es inocente o culpable. Para esto es necesario recalcar que Antauro Humala es un exmilitar y político peruano. De igual forma es líder y fundador del movimiento etnocacerista. Este movimiento es considerado por muchos como irredentismo, antichilenismo radical y ultranacionalismo. Entre su primer levantamiento de Antauro Humala se encuentra que estuvo acompañado de su hermano Ollantumala en la toma de Locumba. Estos solicitaban la renuncia del expresidente Alberto Fujimori, tras su segunda reelección que generó mucha polémica. Entre lo más destacado de Antauro Humala también se encuentra el movimiento militar que tuvo en el famoso Andahuaylazo, motivo por el cual estuvo preso desde el año 2005 hasta la fecha. El 20 de agosto de 2022 sale de prisión de Ancón, nada más ni nada menos que Antauro Humala, luego de haber pasado 17 años y 7 meses para ser exactos en prisión. Todo esto fue gracias a que el INPE, el Instituto Nacional Penitenciario de nuestro país, aceptara su solicitud de redención de pena. La declaración que el INPE da acerca de su libertad fue por el cumplimiento de la condena y redención de pena por el trabajo y educación. Tras haber pasado 3,667 días en prisión, en ese lapso del tiempo, pues Antauro Humala se reivindicó, estudió y trabajó, la cual que hizo que redujera su condena a un año y 7 meses. Tras salir de prisión, pues se abstuvo de dar declaraciones a la prensa, pero dijo una locución que dio mucho de aquí a hablar, ya que dijo que estaba muy orgulloso de lo que había cometido en 2005 en Andahuaylas. Pero, ¿qué cometió ese año? ¿Qué sucedió en Andahuaylas? ¿Por qué se le conoce como el líder del movimiento etnocacerismo? Todo esto más a continuación. Antauro Hugo Humala Tazo, nació el 29 de junio de 1963, siendo hermano del expresidente Ollanto Humala, y al igual que éste, fue un exmilitar. En la política, lidera y conforma al grupo etnocacerista. Inicia su carrera militar, ingresando a la Escuela Militar de Chorrillos en el año 1979, siendo un egresado en el año 1985. Durante esta época, apoyó el movimiento subversivo y participó en la Guerra de Séneca, siendo condecorado como mayor en el año 1997. El primer levantamiento armado de Antauro Humala fue junto a su hermano Ollanta. Estos hechos ocurrieron en el mes de octubre del año 2000, en el cual, junto a 69 reservistas, tomaron una instalación minera, con el objetivo de solicitar al gobierno de turno, que en ese caso era Alberto Fujimori, a que renunciara debido a su polémica reelección. Pero fue en el año en el que Valentín Pañagua había asumido la presidencia, en el cual dispusieron las armas, después de llegar a un acuerdo con el gobierno. El primero de enero de 2005, Antauro Humala lideró un nuevo movimiento, en este caso armado en contra del gobierno de aquel entonces presidente, Alejandro Toledo, en Andahuaylas, la cual él tomó una comisaría y exigió la renuncia del mandatario, y en segunda instancia dijo que cambiaría la constitución a la del 1971. Después de cuatro días fue sentenciado, pues mejor dicho, fue detenido por las autoridades y fue sentenciado a 25 años de prisión, pero luego se lo redujo a 19 años. Como consecuencia murieron cuatro policías y dos personas de su mismo movimiento. El Poder Judicial, en el año 2009, condena Antauro Humala a 25 años de prisión. Esto debido a los delitos de secuestro agravado, daño agravado y arrebatamiento de armas de fuego, en agravio del Estado y de miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, en el año 2011, se le reduce la pena a 19 años de prisión preventiva. Esto reduce la pena que se le dio el 3 de enero de 2005, fecha en la que se tenía detenido. Sin embargo, luego de habersele apelado a la INPE, se le absolve de las penas y se le pone en libertad. El ente dependiente del Ministerio de Justicia resolvió el día viernes 19 de agosto que Antauro Humala sería liberado, debido a que se había aplicado en él la redención de pena, ya que a partir del 3 de enero del 2005 hasta la fecha, había cumplido con su pena de 19 años. Sin embargo, esto no era la primera vez que Antauro Humala había solicitado esa redención de pena. También lo había hecho el 8 de julio ante la administración del penal. Al salir del penal Ancón II, fue recibido por muchos de sus seguidores, en el cual manifestó sentirse orgulloso de lo ocurrido en el famoso Andahuaylazo. Ahora estamos nuevamente afuera y les puedo decir que nos sentimos todos muy orgullosos de lo que hicimos en Andahuayla. ¡Viva! 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 Los tribunales, los tribunales aún no, pero los hechos nos dan la razón. ¿Dónde están los presidentes contra quienes nos rebelamos hace 17 años? Toledo, prófugo, preso, corrupto y ladrón. Kuczynski, que era ministro de Toledo durante el Anahuaylazo, igualito. Los que nos traicionaron entonces están por regresar a prisión y anteriormente también nos rebelamos contra Fujimori y Montesinos, cuando muchos generales firmaban el acta de sujeción. Días previos a la salida de António Mala, los medios de comunicación pues difundieron y trataron de explicar el porqué de su salida y nos dicen que está basado de acuerdo a la ley 2876.0, que está de acuerdo para personas que habían secuestrado, como António Mala. Y nos explican que existe un cómputo de redención, la cual que por 7 días de trabajar o educarse o estudiar, obtienen un día de libertad. El viernes 19 de agosto de 2022, el INTE le informa a António Mala que su solicitud había sido aceptada, ¿no? Y con esto cabe decir que los 3.667 días que António Mala había trabajado o educado, equivale a un año y 7 meses de libertad y por eso se le da su liberación. Tras esto, un dato interesante es que António Mala apeló tres veces y las tres veces fue denegada porque no cumplía con el plazo correspondiente. En el febrero pasado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, aseguró de que no era posible de que António Mala saldiera de prisión. A través de su cuenta de Twitter, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, aclaró que por ley el líder etnocasterista António Mala no puede salir en libertad. Además, aseguró que sus expresiones, realizadas el día de ayer al respecto, fueron de manera sarcástica. António Mala va a ser un personaje que siempre va a generar controversia y eso ha sido desde sus inicios, desde que mostró una imagen de sublevación a los gobiernos anteriores, en el cual generó todo tipo de comentarios, entre positivos y negativos. ¿Y qué más hablar sobre su sentencia? Por el caso del andahuaylazo. Por más que existían pruebas en contra de ello, que fueron las pericias balísticas que comentaban que estos policías y personas fallecidas en este caso fueron apuntados a partir de un francotirador ajeno al movimiento etnocacerista, podemos mencionar que siempre va a generar todo tipo de comentario. Y ahora, con su salida y la posible sanción que puede ocurrir en torno a todo esto, está generando mucha expectativa, entre comentarios buenos y malos. Lo que nos queda esperar es reconocer y verificar la forma en cómo se pueden dar los siguientes casos que puedan ocurrir. ¿Cómo están, señores? Sí. Nosotros hemos capturado seis manzanas en Andahuayla. Dentro de estas manzanas está la casa del congresista, pero el congresista, como todos los vecinos, ya ha entendido que pueden transitar libremente. Y acá la mayoría de los vecinos también son andahuaylinos, son suipasianos y los conocen. Este es un pueblo de una ciudad relativamente chica, pero muy pujante también. Bueno, es que así usted cree que hagamos comparaciones. La República Peruana, compatriota, no nace con elecciones. O sea, democracia no es igual a elecciones. Democracia es lucha popular. Y nace vía la lucha armada en los campos de Junín y Ayacucho por dos sujetos que jamás fueron elegidos, Bolívar y San Martín. Yo le estoy dando un caso concreto. Y si usted le da plató, va a ver que la democracia no es elecciones. Eso se llama timocracia, pero que el más platudo, o el que consigue el primer millón de dólares de soros de la telefónica o de los chilenos, sale de presidente totalmente hipotecado. Y por eso tenemos pues el pobre diablo del presidente acá actualmente en Punta Sal. Entonces eso es pedagogía, por si acaso. Mire, compatriota, nosotros apoyamos todo lo que es nacional. Y el campesino cocalero es la última trinchera de combate de un campesinado peruano, peruano, traicionado por su propio gobierno, por un libre mercado de afuera que implica libre traición de adentro. Porque todos los cocaleros, en un 90% son expaperos, exmaiceros, exprieros, ¿no? Y han tenido que refugiarse en la coca. Y el gobierno traidor, vía el bebida, los está empujando a la clandestinidad. ¿Para qué? Para contentar a un gobierno extranjero como el Estados Unidos. Yo le digo acá, a mí me importa un pepino, ¿no? Que los gringos nos pongan 20 de nota, mientras en el Guayaga o en el Monzón nuestros campesinos están que se mueren de hambre. Y nosotros vamos a catar. Ahora, yo he dicho claramente, yo en este momento le pongo las armas inmediatamente y me entrego a la justicia, que a mí me están cayendo a perpetuo, no me interesa. Pero que solo yo se vaya. Nada más. ¡Gracias!